Dentro del derecho, cada expresión, cada terminología implica un concepto distinto. No es lo mismo robo que hurto, ya lo hemos dicho varias veces, el elemento de violencia es diferente. En materia penal, por ejemplo. En esta situación que Carlos dice, hay una palabra clave en el artículo 11 que es procurará, no es deberá. Si fuera deberá, fuera impositivo y obligatorio cumplimiento. Es procurará. ¿Procurar? ¿Qué significa procurar? ¿Es obligatorio procurar? No. Pero, como digo, si tuviéramos un poquito del famoso espíritu democrático, que esa palabra también es un poco complicada de entender, desde Grecia hasta hoy, vemos que no se procura, ¿verdad? No hay interés en procurar, porque al final, como yo siempre digo, el poder es real y se ejerce de forma contundente. ¿No consideras...? Es que aquí, perdón Julio, solo te quiero decir algo. Más allá de eso, es que no se trata aquí de si me gusta o no me gusta, se deben cumplir las normas. Yo soy positivista, igual que tú, debemos cumplir las normas. Pero si la norma establece procurar, no es lo mismo que deber. El deber es potestativo, y en este caso no es potestativo. Gracias. Gracias.